Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por asistencia a esta mesa del Seminario Internacional sobre Transparencia y Probidad en los Congresos y en los Sistemas de Partidos Políticos. Espero que para los que no hablan el idioma español esté funcionando la traducción. Bueno, yo, como ustedes saben, el objetivo fundamental de este taller, de esta mesa, es revisar el contenido y los alcances de los sistemas de regulación del lobby imperante en los países de origen de las personas que han tenido la gentileza de aceptar esta invitación y contrastarlos con la situación que ocurre en Chile. Antes de presentar a nuestros importantes panelistas, simplemente una consideración. Probablemente es este taller donde Chile menos puede mostrar. Probablemente en este taller es donde más podemos aprender. Porque si bien es cierto nuestro país, particularmente en los últimos 15 años, ha avanzado de manera consistente en materia de transparencia, lo ha hecho en áreas relativas a compras públicas, a propiedad, a prevención de conflictos de intereses, tanto en el marco legal como constitucional. Lo ha logrado hacer en materia, habiendo mucho todavía por avanzar, de financiamiento de la política, en fin, por dar algunos ejemplos del avance legislativo y constitucional de estos años. Pero donde, de mi perspectiva, y creo que va a ser muy compartida por muchos, no hemos avanzado nada, absolutamente nada, es en el tema de la regulación del lobby. Tal es así que los esfuerzos legislativos, los primeros de allá por el año 2003, es decir, se van a cumplir 10 años, en el que a mí, junto con muchos otros, me tocó participar, por distintas razones, han ido quedando en el camino. Y lo concreto, lo preciso, es que en Chile hoy día no hay ninguna regulación del lobby, ni siquiera genérica. Alguien podría decir, en Chile no hay regulación del lobby, la verdad es porque no ha sido muy necesario, porque el lobby en general es una actividad muy pequeña. Eso no es así. El lobby, como es obvio, en una sociedad que crece, y en algunos momentos a ritmos inusuales, pero que si uno compara el Chile de hace 15, 20 años, del punto de vista económico con el actual, es otro Chile, más allá de los problemas que puede tener, pero es otro Chile, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, desde el punto de vista de los ingresos per cápita, de la capacidad exportadora, de la cantidad de negocios que se hacen en nuestro país. Y, en consecuencia, no ha sido acompañado con esta actividad del lobby, con una regulación no obstante que en el mismo instante ha crecido, y ha crecido a la parte como ha crecido el país. Por todas esas razones, es tan importante poder escuchar a nuestros panelistas, Tomás Sussman, director del Departamento de Asuntos Gubernamentales de American Bar, Asociación de Estados Unidos de Norteamérica, a Karen Schephardt, de la oficina del comisionado del lobby de Canadá. Me dicen que un amigo peruano que estaba invitado, don José Ugaz, no pudo llegar al seminario por razones de tráfico aéreo. Escuchar también a don Henry Confle, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanas de Ecuador. Escuchar a Carlos Correa, miembro del directorio de Imaginación Consultores Chile. A Janos Bertop, director ejecutivo de la División de Reforma del Sector Público de la OCDE. A quienes, en el orden que los nombré, que es el señalado por los organizadores, les voy a dar la palabra, en primer lugar, al señor Sussman, que quiero contarles que es director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales de la Asociación Americana de Colegios de Abogados, ABA, que él sirve como punto focal de los esfuerzos de defensa de la asociación ante el Congreso, ante el Poder Ejecutivo y otras entidades gubernamentales sobre diversas materias esenciales para la profesión legal. Antes de formar parte de la American Bar Association, en mayo del 2008, fue socio de la oficina de Washington, Ropes & Gray, por más de 27 años, donde su trabajo incluía defensoría, litigación y lobby en un amplio rango de temas. Podría destinar varios minutos más en leer el largo, extenso y profundo currículum de don Tomás, pero a fin de no quitarle tiempo a los auditores y a los panelistas, les voy a ofrecer la palabra por un tiempo que, según los organizadores, va entre 10 y 15 minutos y que me han dicho que sea lo más estricto posible en la sanción de cualquier paso de ese tiempo. Muchas gracias.